Impuesto sobre la renta sube a partir de enero, salarios estarán grabados desde los 929 mil colones. Menor de 12 años falleció en accidente de tránsito en Autopista General Cañas. Tres personas más se recuperan en el hospital. El vehículo era conducido por un menor de 16 años. Enero llegaría con rebaja de hasta 75 colones en los precios de los combustibles. Recope presentó hoy la información a la Arese. Economía crece, pero con menos personas ocupadas. 133 mil empleos desaparecieron en el último año. Habilitan Puente Bailey frente al aeropuerto Juan Santa María. MOF promete reducir las presas en el sector. Bienvenidos a NS11, edición nocturna. Muy buena noche, gracias por acompañarnos en esta edición nocturna de NS11. Comenzamos con las informaciones. Tal y como lo observamos en los titulares, la economía crece, pero con menos personas ocupadas. 133 mil puestos de trabajo desaparecieron en el último año. La mayoría estaban a cargo de personas jóvenes. Costa Rica es el país dentro de la OCDE que registra el crecimiento económico más alto en 2023. Pero el acelerador económico avanza sin la generación de nuevos puestos de trabajo. Al contrario, hay menos empleos. Según la encuesta continua de empleo, 133 mil puestos desaparecieron en el último año. Lo que vemos es que la economía logra regresar a su crecimiento promedio de largo plazo. Sin embargo, en realidad lo que observamos es un recrudecimiento de las desigualdades. Porque la economía logra crecer sin generar nuevos puestos de trabajo, suficientes puestos de trabajo. Al analizarlo por grupo etario, son los jóvenes entre 25 y 34 años quienes en su mayoría ocupaban esos puestos. Mientras que los adultos mayores de 60 años ocupaban 30 mil puestos, el 23% de los empleos perdidos. Aunque podrían ser personas que se pensionaron, la encuesta del INEC no refleja que las empresas estén sustituyendo esas plazas. La producción de bienes y servicios en las zonas francas crece 10 veces más respecto a las actividades económicas tradicionales. Pero el 90% del empleo del país lo genera en las empresas que están fuera de las zonas francas. Estas brechas son importantes. ¿Por qué? Porque las zonas francas, aunque tienen un crecimiento muy importante, tienen un peso relativo mucho más bajo. Pesan alrededor de una séptima parte de la economía total. Y entonces, cuando vemos el resto de las empresas que tienen crecimiento más moderado, no solo tienen un crecimiento más bajo, sino que tienen mayores dificultades para sobrevivirlas. Comercio, manufactura y educación son los sectores que generan más trabajo en Costa Rica, pero su oferta laboral se ha mantenido estancada en el último año. El tomate, la papa y la telefonía móvil registraron una disminución en el precio el pasado mes de noviembre, mientras que los boletos aéreos, el alquiler de vivienda y los paquetes turísticos al extranjero aumentaron. Así se desprende del informe mensual del índice de precios al consumidor efectuado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. De los 289 bienes y servicios analizados, el 47% disminuyó, el 36% aumentó de precio y el 17% no tuvieron variación. La inflación mensual se encuentra en menos 0,23%, la acumulada que comprende entre enero y noviembre de este año es de un menos 1,77%, mientras que la inflación interanual está en un menos 1,64%. Esta baja en el índice se debe principalmente a que la mayor parte de artículos del indicador bajaron de precio durante el mes y a que la división de alimentos y bebidas no alcohólicas, la división que tiene mayor peso o ponderación dentro del índice también disminuyó. Dos de cada tres costarricenses estiman que los combustibles van a tener aumentos en los próximos meses, según la última encuesta del consumidor efectuada en noviembre. El panorama económico de la población mostró una estabilización hacia el último trimestre del 2023, así lo reveló la encuesta del consumidor. De acuerdo con el estudio, el 30% de los consumidores se considera optimista con economía, el 19,5% se observa pesimista y poco más del 50% es ambivalente, es decir, ni optimista ni pesimista. Está estable también el porcentaje de consumidores que espera estar mejor el próximo año, que se colocó en este mes en 41,5% y también se mantiene estable el porcentaje de consumidores que espera mejores condiciones para las empresas y para los negocios, que se mantuvo en 37,6%. Aunque para la mayoría de los costarricenses sigue siendo un mal momento para adquirir una vivienda o un vehículo propio, este negativismo se ha venido reduciendo sustancialmente en los últimos meses. En particular, la compra de casa y la compra de vehículos. Entonces, normalmente hemos visto una tendencia desde hace algunos años de una mayoría que piensa que es un mal momento para la compra de viviendas duraderos y esto lo seguimos observando en movimiento. Sin embargo, sí hubo una disminución de estos dos porcentajes en este mes respecto a los... Entonces, el porcentaje de personas que piensa que es un mal momento para la compra de casa llegó a ser de 58,5%, pero sí disminuyó en 4,5 puntos porcentuales desde agosto. Y para la compra de vehículo, tenemos la misma situación. Un 61% piensa que es un mal momento para la compra de vehículos, un porcentaje más grande, pero sí disminuyó respecto al mes de agosto en 5,2 puntos por ciento. Según el análisis, dos de cada tres costarricenses estiman que los combustibles van a tener aumentos en los próximos meses, mientras que un 40% anticipa que el tipo de cambio del dólar subirá. Para esta encuesta se realizaron 718 entrevistas, entre el 6 y el 12 de noviembre, a mayores de 18 años. La cuesta de enero podría no ser tan empinada, ya que los combustibles arrancarán el 2024 con una rebaja. Hoy es el segundo viernes del mes y se activa la fórmula de ajuste de la tarifa con los datos enviados por Recope a la Arecep, que es la encargada de definir el costo oficial. Según la información enviada por Recope, y lo vamos a ver en la siguiente pantalla, la gasolina super pasará de 742 colones a 725 colones, una disminución de 17 colones. En el caso de la gasolina regular, que actualmente cuesta 754 colones, pasará a 679, con una disminución de 75 colones, mientras que el diésel pasará de 691 a 633 colones por litro, una rebaja de 58 colones. Ahora la Arecep debe llamar a una audiencia pública para definir el costo que comenzaría a regir en el mes de enero. El precio del dólar bajó por tercer día consecutivo, a su punto más bajo de este año, 530 colones en Monex. Además, este es el valor más bajo que se registra desde el año 2014. Según economistas bursátiles, este comportamiento es normal debido a la época del año, en donde las empresas multinacionales pagan aguinaldos en colones. Además, hay un mayor ingreso de turistas. Los sobrevivientes de una misma familia, tras un aparatoso accidente de tránsito, se recuperan poco a poco. Un menor de 12 años falleció en el sitio del incidente sobre la autopista General Cañas. Todo indica que un menor de 16 años era quien conducía este camión. Se sospecha que el sueño lo venció, pero el control se estrelló contra la barrera divisoria de la autopista General Cañas y luego se estrelló contra un árbol a la orilla de la calzada. El mortal accidente ocurrió cerca del INA en Abruca. En la cabina viajaban cuatro personas, la madre de 51 años de edad y tres de sus hijos. Un cuarto menor viajaba en el cajón. Este niño, gracias a Dios, se encuentra estable. Estamos completando el estudio para estar totalmente seguros que no tenga afección de ninguno de los sistemas del cuerpo. Y, obviamente, el estudio más importante que tenemos que hacer es el estudio social, porque aquí hay muchos elementos que hay que analizar bien a la hora de preparar un eventual egreso de este niño. Otro de los hermanos de 12 años no sobrevivió a esta colisión. La policía de tránsito confirmó que el menor de 16 años conducía este vehículo, que se dirigía hacia el Senado, en Aurora de Heredia, donde compraría mercadería para su venta. De acuerdo a la Cruz Roja, la madre de 51 años de edad y el menor de 16 fueron trasladados hasta el Hospital México, donde los reportan recuperándose de las heridas después de varias cirugías. Ya cuando él se despertó, ya estaba fuera de la vía, en la cuneta, y colisionó con uno de los árboles y se vino colisionando con varios hasta que logró detener el camión, pero ya con el fallecimiento del hermano, que era uno de los acompañantes que viajaba con ellos en la cabina del camión. Otro menor de edad fue ingresado al Hospital de Niños junto a su hermano. Sin embargo, la oficina de prensa del Hospital Nacional de Niños nos confirmó que el menor de 10 años está estable. De la otra persona no se conoce su paradero. Este accidente ocurrió minutos antes de la medianoche del jueves. El cuerpo y el vehículo fueron levantados por la Autoridad Judicial y la Policía de Tránsito, respectivamente, la mañana de este viernes. Los cuerpos de policía del país iniciaron este viernes un operativo que se mantendrá durante el fin de semana con el objetivo de prevenir delitos y cuidar a las personas ante la llegada del dinero del aguinaldo. Según el ministro de Seguridad, este operativo se va a desarrollar en el gran área metropolitana, la provincia de Limón, Punta Arenas y la zona de Nozara, en Guanacaste. La policía mantendrá presencia en carretera, cerca de comercios y se intervendrá a algunos sitios que registran algún tipo de incidencia delictiva. Este tipo de medidas policiales que pretenden mejorar la seguridad de la población, pero también pedirle a la población que nos ayude, no solo con su autocuido, sino tomando las medidas para un distrito responsable. Este viernes se programó el allanamiento de una vivienda donde retenían a dos sujetos según información de la Fuerza Pública. Al parecer, la noche de este jueves una de las víctimas logró escapar de sus captores y pidió ayuda. Cuando la policía llegó a la casa, ubicaron a un segundo sujeto atado de pies y manos. Ahora, el organismo de investigación judicial busca más pruebas. Por eso se realizó este allanamiento. Los sospechosos lograron huir de la policía. Llega un masculino a la delegación policial de San Isidro manifestando que lo tenían retenido aquí contigo a la licorera Monkey en una cuartería. Manifiesta que se pudo escapar, que lo estaban torturando. Sin embargo, que quedó otra persona dentro que lo tienen amordazado. De inmediato nos trasladamos al lugar y se escuchan gritos de auxilio. Se toca fuerte la puerta, sale una femenina la cual de inmediato es detenida, es prendida y se ingresa al inmueble. Se encuentra un masculino atado de pies y manos aproximadamente de 30 a 35 años. El OIJ se hizo cargo de la muerte de un joven por aparente manipulación de pólvora. Sus amigos y vecinos aún no salen del asombro. Don Diego Monti conoce al joven fallecido de nombre David desde hace 15 años. Al momento de la explosión logró acceder a la vivienda que se ubica en Tirases de Curitabat. Su impresión fue mayúscula al ver a su amigo herido en el suelo. Cuando la mamá se asoma arriba y me dice Diego, abrame el portón y yo ya la vi que no era ella entonces abrí el portón como pude rápido y a entrar lo que había era humo pero cuando ya me asomo que veo a mi amigo David en el piso y ya todo con sangre y todas estas cosas pero uno se queda inmóvil porque uno no lo puede tocar. Los vecinos más cercanos recuerdan ese momento como de mucha tensión y un estruendo que jamás habían escuchado. El OIJ ya asumió el caso por la muerte del joven y por las heridas que sufrió su primo quien en ese momento salía del baño. Lo que yo logré escuchar es porque yo soy con un cliente entonces yo termino de despachar al cliente y salgo se escuchó es un estruendo verdad algo como que cimbró algo muy fuerte todo se movió entonces yo salía afuera a ver y ya ahí que pegaban gritos y salía mucho humo y eso fue lo que me di de todo el mundo corriendo verdad auxiliando muchachos todos ellos yo los conozco de años pero digamos con el muchacho yo solo lo veía cuando él salía a trabajar y venía de trabajar porque yo estoy aquí de 7 de la mañana a 5 de la tarde entonces yo veía al muchacho cuando él salía a trabajar y cuando venía del trabajo nada más es lo único que yo sé se investiga si en la casa se fabricaba o no pólvora ilegal proceso que es ilegal en el país y una tarea muy peligrosa apuntan las personas quienes están autorizadas a vender ese tipo de productos en nuestro país la pólvora legal como le contaba tiene un código del ministerio de salud un código de armas y explosivos y las personas que lo venden es en kioscos autorizados que ocupa usted para tener un kiosco autorizado tiene que ir al ministerio de salud después del ministerio de salud tiene que ir a armas explosivos y al final pedir una patente temporal en la municipalidad donde usted se encuentra y esto manda una lista de todos los productos que va a vender en ese kiosco y cuando ya te autorizan a eso entonces ya puede vender ¿qué es la pólvora ilegal? son todos esos productos que explotan en el suelo ninguna pólvora legal puede explotar en el suelo entonces ¿cuál es mi recomendación? cuando ustedes vean porque vemos en redes sociales que la gente se queja que andan menores de edad quemando pólvora en las calles ruidosa entonces en ese momento usted puede llamar al 911 y denunciar porque no puede haber un menor de edad quemando pólvora en la calle según las autoridades de seguridad pública a la fecha se decomisó más de 60 mil unidades de pólvora ilegal es decir un 60% más que toda la incautación del año 2022 el adelantar de manera indebida y respetar una señal de alto casi le cuesta la vida a un motociclista en desamparado la tarde de este jueves así quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona en lo que va del 2023 el INSS contabiliza 23 mil motociclistas lesionados que han sido atendidos por el seguro obligatorio esta cifra corresponde al 55% de los casos atendidos durante todo el año la aseguradora registra un 12% más de accidentes respecto al año anterior los accidentes en motocicleta generan más lesiones de lo normal como ustedes saben los motociclistas están expuestos en sus extremidades cuando sufren algún accidente es por esto que es necesario que utilicen las medidas de protección casco coderas rodilleras sobre todo cuando son lesiones de alta velocidad donde pueden generar lesiones graves encapuchados en moto asaltaron a un vendedor de lotería en el puro centro de San José tras dispararle huyeron de la escena los hechos ocurrieron la mañana de este viernes en la avenida central cerca del museo del Jade dos hombres encapuchados que viajaban en una motocicleta dispararon para medrentar y asaltar a un vendedor de lotería en San José los hechos ocurrieron la mañana de este viernes en la avenida central cerca del museo del Jade según confirmó seguridad pública al afectado le robaron cerca de un millón de colones de lotería hasta el momento este es el primer caso de robo de lotería que se da en el centro de la capital en esta época navideña la legislación nacional establece claramente en sus respectivos artículos bajo qué situaciones puedo aplicar la legítima defensa o obediencia debida o estado de necesidad o cualquier otro artículo que me faculte a aplicar la fuerza en respuesta de una agresión ilegal o ilegítima como en este caso afortunadamente los jueces dieron la razón al caballero que se defendió al chancero y hay cerca de 89 90 sentencias por año en las que se establece que así te defendiste ante una agresión ilegítima la fuerza pública mantuvo durante varias horas un operativo en la zona para intentar dar con los sospechosos la policía de control fiscal decomisó 32 mil pares de zapatos deportivos al ser declarada una menor cantidad ante las autoridades de hacienda además se decomisó un cabezal y un contenedor el vehículo era conducido por un hombre de apellido Sánchez Mendieta quien quedó detenido y también se le investiga por un presunto delito de usurpación de identidad con este decomiso las autoridades reportan un total de 100 mil pares de zapatos deportivos decomisados durante este 2023 Hacienda publicó los nuevos tramos al impuesto de renta que entrarán a regir a partir de enero José Vargas nos amplía La caída en el índice de precios al consumidor provocó una disminución en los tramos de renta para los trabajadores a partir de enero del 2024 esto significa que aumentará la cantidad de trabajadores que pagan renta así también como el monto a pagar por el impuesto vamos a ver en cuánto quedó el mínimo exento para los asalariados según estos datos que dio a conocer el Ministerio de Hacienda y que se fueron publicados ayer en la Gaceta para el año 2023 el mínimo exento estaba o está en 941 mil colones y para primero de enero del 2024 este caerá a 929 mil colones ¿qué significa esto? bueno actualmente quienes ganen más de 941 mil colones pagan renta pero a partir de enero lo harán quienes ganen a partir de 929 mil colones es decir una cantidad mayor que se encuentran en este rango vamos a ver un ejemplo de cuánto podría aumentar el impuesto debido a esta disminución en los tramos de renta por ejemplo veamos una persona que actualmente devenga un salario de 1.3 millones de colones en este momento devenga un impuesto de 35 mil colones aproximadamente mientras que para el año 2024 pagará 37 mil colones una diferencia cercana a 1.200 colones de más que deberá pagar en el impuesto de renta vamos a ver el caso ahora de una persona que gana 2 millones y medio de colones al mes actualmente el impuesto equivale a 215 mil colones con este ajuste que se está haciendo llegaría a 219 mil eso significa una diferencia de 3 mil 600 colones de más que deberá pagar en el impuesto a la renta recordemos que debido a la deflación que hay este año probablemente muchos trabajadores se quedarán sin incremento salarial el próximo año así que prácticamente algunos trabajadores tendrían una pérdida de poder adquisitivo con este aumento en el impuesto de la renta bueno y es que el ministerio de hacienda tomó la base de la inflación al mes de octubre la cual fue negativa y cerró en menos 1.28% para definir estos nuevos tramos de renta veamos como quedaron los tramos las deducciones a los trabajadores serán mayores en 2024 porque el mínimo exento está más bajo los tramos bajan o suben conforme el índice de precios al consumidor y así lo está establecido en la ley de impuestos sobre la renta todos los años normalmente que había inflación en años pasados pues esos tramos se incrementaban y eso hacía que todos los años más bien a los asalariados les beneficiaba y pagaban un poquito menos pero en este caso sucede lo contrario y más bien van a pagar un poquito más a partir de enero del próximo año este ajuste a la baja implicará un aumento en el pago de renta de todos los asalariados que estén por encima de 929 mil colones que por ejemplo una persona que hoy gana un millón de colones hoy está pagando entre pues un 10% entre la diferencia que hay de un millón de colones a 941 mil hoy me refiero el año 23 pero el otro año sigue ganando en enero 24 el mismo millón de colones pero ya ahora va a ser va a pagar ese 10% sobre la diferencia entre un millón de colones y 929 mil colones entonces la base obviamente sobre la que se calcula el impuesto al salario va a ser mayor los tramos para salariados quedaron de la siguiente manera un 10% sobre el exceso entre 929 mil hasta un millón 363 mil colones un 15% sobre el exceso entre un millón 363 mil hasta dos millones 392 mil colones un 20% sobre el exceso entre dos millones 392 mil colones hasta cuatro millones 783 mil colones y un 25% sobre el exceso a los salarios por encima de cuatro millones 783 mil colones las personas físicas con actividades lucrativas es decir trabajadores independientes que tienen rentas anuales superiores a cuatro millones 127 mil colones deberán pagar el impuesto en personas físicas con actividades lucrativas las rentas de hasta cuatro millones 127 mil colones son las que estarán exentas de este impuesto y sobre ese monto la diferencia hasta que establezcan los diferentes rangos por ejemplo el primero que llega hasta seis millones 164 mil colones esa diferencia entre ese monto y el mínimo exento va a estar grabada al 10% los tramos de rentas escalonados para las empresas se fijaron desde los cinco millones 687 mil colones hasta los 120 millones de colones el beneficio que tienen las personas jurídicas es únicamente para aquellas cuyos ingresos brutos no superen los 120 millones 582 mil colones los créditos fiscales por cada hijo y por cónyuge tuvieron una ligera reducción para el próximo año de 30 colones cada uno estas nuevas fijaciones entrarán a regir a partir del primero de enero los nuevos tramos fueron publicados este jueves en la gaceta continuamos con más en nc11 atención conductores el nuevo puente modular frente al aeropuerto internacional Juan Santa María se habilitó este viernes con la nueva estructura se pretende descongestionar la zona así es el recorrido por el nuevo puente habilitado en la Bernardo Soto frente al aeropuerto Juan Santa María desde este viernes quienes vengan del sector de la garita hacia San José dispondrán de dos carriles de circulación frente al aeropuerto Juan Santa María en el sentido contrario de momento se seguirá disponible un solo carril el puente Bailey del carril 1 en el cruce del aeropuerto sobre la autopista Bernardo Soto entró en operación este viernes 8 de diciembre la habilitación se dio a eso de las 12 con 30 minutos del mediodía con la presencia de autoridades del MOP del CONAVI y de Casa Presidencial pero que dicen los usuarios sobre esta estructura todo lo que es occidente usted se ve beneficiado con ese paso que acaban de abrir se le ha tocado pasar por ahí por ahí imagino ¿cuánto dura? ¿cuánto dura? he durado hasta 20 25 minutos en esa presa era muy importante realmente importante la presa y el gasto de tiempo para las personas que tienen que trasladarse hacia la capital los trabajos arrancaron en octubre pasado de hecho en esta semana se efectuaron cierres nocturnos para el asfaltado de las zonas de aproximación vamos a ir atacando los que mueven más cantidad de tráfico más cantidad de vehículos esos van primero y los que hacen una compresión y saturan más esos van primero esos nudos que usted ha visto toda la vida y de hecho ¿por qué carajos no hacen nada ahí? esos son los que vamos a ir haciendo uno a uno el puente Bailey tiene 55 metros de longitud y cuenta con un ancho de 4 o 2 metros la colocación de este puente costó 500 millones de colones y fueron aportados por los recursos del CONAVI si usted es vecino del cantón de Goicoechea y debe transitar el próximo martes por calle Blancos preste atención acueductos y alcantarillados estará realizando la interconexión de tuberías en los semáforos donde se construye la circunvalación norte esto obligará a realizar cierres temporales o desvío de vehículos por lo que se recomienda tomar rutas alternas además el martes no habrá suministro de agua potable para el sector que contempla desde el centro comercial El Pueblo hasta Santo Tomás desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche este domingo 10 de diciembre se habilitará el tránsito en todos los sentidos en el cruce de los semáforos frente a la llantera El Porvenir en San Joaquín de Flores en la provincia de Heredia la apertura pretende impactar positivamente las actividades de venta de comidas y de gran visitación en Navidad en el barrio La Cruz del Norte de igual manera para el acceso a negocios se habilitará desde el cruce de los semáforos así como por el cruce de calle La Morgue también quedará abierto el paso este oeste en los semáforos y desde la esquina de la llantera hacia la plaza de fútbol de el sector de San Joaquín Está demasiado lerdo esto es decir es demasiado lerdo porque ahí ve uno los grupos hay cinco parados y uno trabajando Hacemos mucho uso de esta carretera y sí yo creo que están haciendo un buen trabajo pero sí ha tardado demasiado A mí me parece que se han tardado bastante lo único es que sí están haciendo un bonito trabajo ahora veníamos caminando veníamos viendo pero sí molesta mucho al comercio a todos en general para ir a los trabajos Un grupo criminal secuestró al conductor de una banda de música regional mexicana y exigían una fuerte suma de dinero por su rescate La víctima salió salva sana y salva del secuestro Totalmente absurdo lo que te piden pues págame 30 fechas Molesto Arturo Valdés hizo este video que subió a sus redes sociales denunciando el secuestro de uno de sus colaboradores por el cual los criminales le exigían un pago por derecho de piso a su banda musical De culpe gente pero que me siento de tanta impotencia por tener que soportar esto y por tener que tomar decisiones de este nivel Tras pagar el rescate el conductor quedó en libertad Valdés confesó que no es la primera vez que los extorsionan de esta manera Estas son imágenes del último concierto que presentaba Tierra Sagrada en Puebla y mientras tocaban afuera el chofer luchaba por su vida Perdió con ellos y todo y a uno le alcanzó a quitar la pistola le quitó la pistola y cuando la apuntó para atrás no traía tiros Ante ese clima de inseguridad la banda canceló decenas de presentaciones en estados como Veracruz Puebla y Tlaxcala Sé que estamos peligrando exageradamente con esta persona ¿Cuántas fechas cancelaron? No pues como tres meses Ahora por su seguridad solo planean presentarse en los Estados Unidos Una cámara de seguridad captó en video el momento cuando un hombre golpeó a un anciano que paseaba a su nieta en un coche de bebé Según las autoridades de California el sujeto había agredido a otras personas y ya fue detenido Este sospechoso estacionó su vehículo en esta casa caminó lentamente hacia un hombre que paseaba a un bebé en un cochecito y de repente lo sorprendió con un golpe en la cara derribando a la víctima de 60 años y a su nieta El perturbador incidente quedó captado en una cámara de vigilancia de este vecindario en Calabazas, California y el hecho que estremeció a la comunidad entera Estaba en un estado de shock Estaba en completo estado de shock dijo una de las residentes del vecindario quien ahora se siente insegura al salir a caminar Las autoridades arrestaron a Ángel Sánchez Jr. residente de Santa Bárbara, California También lo acusan de haber atacado a un adolescente de 13 años mientras caminaba hacia un gimnasio de box El joven alertó a sus entrenadores quienes llamaron a la policía El dueño del gimnasio dijo que el joven logró escapar gracias a su conocimiento de box El adolescente dijo que es hispano pero las autoridades identificaron a las víctimas como de origen asiático y buscan esclarecer si pudo haber sido un crimen de odio La persona ahorita se ha sido arrestada por un asalto causándole daños de gravedad a estas víctimas y no tenemos ahorita ninguna información que esta persona haya hecho estos crímenes por motivos raciales Los motivos del brutal ataque continúan bajo investigación Hacemos una pausa en esta edición nocturna de NS11 y en breve continuamos con más informaciones El limón obtuvo un cero en el índice de desarrollo social El Ministerio de Planificación reveló los resultados del Índice de Desarrollo Social 2023 El estudio incluye los datos de 490 distritos y los 84 cantones Los números causan preocupación por el aumento en las brechas sociales Por ejemplo los distritos con menor índice son Telire de Talamanca y Chirripó de Turrialba Los de mayor índice son Asunción de Belén y Escazú Escazú Si lo vemos por Cantones Talamanca obtuvo cero puntos Los Chiles 9.25 y Puerto Jiménez el nuevo cantón de Punta Arenas 13.02 puntos Los mejores son Escazú con un 100 Belén con un 99.75 y Flores con 97.86 Estos datos nos reflejan una realidad que muestra con toda la claridad que el modelo centralista de desarrollo ha ocasionado diferencias y tenemos varias Costa Ricas en la misma Costa Rica un modelo de desarrollo que continuó en el último quinquenio concentrándose en el gran área metropolitana Entre las características propias de los distritos con valores de IDS más bajos están la cercanía con las fronteras con los países vecinos así como las zonas litorales o costeras Es palpable ver los niños en necesidad es saber que hay mujeres y niños en esos territorios en estado de desnutrición y que uno trata de jalar todo lo que pueda a esas regiones y es difícil porque las políticas públicas no están enfocadas en la población están enfocadas en el valle central Tras los resultados el gobierno tendrá el gran reto de buscar mejorar esos índices Colegas de gobierno enfóquense en esto estudienlo vamos a pedir cuentas vamos a decir el próximo CENCINAI a donde lo vamos a abrir Para territorios indígenas desde el sector social contamos ahora con una metodología de intervención en estos territorios estamos construyendo una para las personas que viven en las islas de nuestro país vamos a continuar haciendo uso de la información que nos genera SINERUE para focalizar a las poblaciones Se trata del sexto índice realizado por el Ministerio de Planificación La demanda de profesionales en ciberseguridad incrementó a nivel mundial ¿A qué se debe esta tendencia? Se lo contamos La demanda de profesionales en ciberseguridad creció un 350% a nivel mundial según datos de la ULACID ¿Cuáles son los motivos de este incremento según los expertos? Ha aumentado exponencialmente el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en todos los sectores de la economía Son cada día más sectores que incorporan dentro de sus procesos productivos el uso de las TIC Igualmente son más personas cada día las que tienen acceso a las tecnologías de información y comunicaciones Esto hace entonces que aumenten también la posibilidad de los ciberataques por parte de los ciberdelincuentes Este tipo de delitos se caracteriza porque impide a los usuarios acceder a sus sistemas operativos o archivos personales exigiendo el pago de un rescate para poder ingresar en ellos Por eso es necesario entonces que se tomen medidas para que cada día haya más profesionales en el tema de ciberseguridad y entre ellas se destacan los aumentos de presupuesto por parte de las autoridades públicas y las empresas privadas Además de esto debe haber una capacitación en los temas de creación de habilidades digitales no solamente para los profesionales sino también para las personas que como dijimos anteriormente cada día tenemos más contacto y relación con las tecnologías de información y comunicaciones ¿Y cuáles son los aspectos que debe cumplir una persona para ser experta en ciberseguridad? El técnico o el profesional de esta área debe tener conocimientos básicos en estas áreas para poder profundizarse rápidamente en el mercado Un aspecto importante también son las habilidades blandas y qué más decir del idioma inglés debe tener un nivel intermedio avanzado que le permita poder interactuar con los diferentes productos fabricantes y empresas que hablan ese idioma En Costa Rica aquellas personas interesadas en convertirse en profesionales de ciberseguridad pueden acceder a múltiples opciones de estudios Este programa no requiere de conocimientos previos de manera que cualquier persona puede ingresar sin embargo si los interesados cuentan con formación en ingeniería informática esta es una excelente opción para ampliar sus posibilidades de colocación laboral y de emprendimientos también a nivel tecnológico De acuerdo con datos de una firma de seguridad informática a nivel mundial el 24% de las empresas de entre 50 y 999 empleados ha considerado usar software pirata como alternativa para reducir gastos en TIC una condición que facilita significativamente el trabajo de los atacantes de trenes de pasajeros se prestarán con normalidad en todas las rutas y en horarios hasta el viernes 22 de diciembre de este año se dará una suspensión de los servicios de pasajeros del 26 al 29 de diciembre dicha suspensión del servicio corresponde a cuatro días hábiles en los cuales el instituto trabajará en labores de mantenimiento en la vía férrea y de los equipos ferroviarios en los talleres del instituto el servicio de pasajeros en el gran área metropolitana volverá a operar el 2 de enero en horario especial debido a la baja demanda de esas fechas las cuales se pueden consultar en todas las redes sociales institucionales y en la página web se dará una suspensión de los servicios de pasajeros durante de los días 26 al 29 de diciembre la suspensión se dará únicamente estos cuatro días hábiles en los cuales el INCOFER realizará labores de mantenimiento en la vía férrea y en los equipos ferroviarios el servicio de pasajeros en la GAM volverá a operar a partir del 2 de enero de 2024 en horarios especiales debido a la baja demanda de esas fechas los cuales pueden ser consultados en todas nuestras redes sociales la dirección general de ingeniería de tránsito negó el permiso al solicitante para realizar una competencia ciclística en la ruta 32 en el sector del surquí así el evento conocido como primera edición del gran fondo surquino cuenta con el aval para realizarse este domingo 10 de diciembre y que originalmente implicaría cierres en la carretera que comunica a la capital con la zona del caribe de acuerdo con las autoridades la póliza de responsabilidad civil presentada por el organizador es para 375 participantes a pesar de que se inscribieron hasta 5000 el ministerio de salud alerta a la población de personas que están comercializando la inyección de agua de mar con fines terapéuticos esto se da en clínicas de san carlos caguita y a través de un perfil en la red social facebook este tipo de productos no tienen registro sanitario por lo que la publicidad y comercialización uso consumo y aplicación incluso de forma intravenosa no deberían existir y además podrían causar daño a la salud el ministerio solicita denunciar aquellos establecimientos empresas o personas que se sospecha estén comercializando o promoviendo este producto las autoridades de salud piden aumentar las medidas de cuidado ante la circulación del dengue tipo 3 y 4 y recuerdan que la época seca no significa que no se puedan dar casos de dengue este año los casos de dengue superan en más de 15 mil en comparación con el 2022 y a esto se le suma una mayor circulación de los serotipos 3 y 4 es muy importante que la población entienda que ante una segunda infección por el virus del dengue puede aparecer lo que es el dengue hemorrágico el dengue hemorrágico se caracteriza porque el paciente tiene lo que llamamos nosotros petequias y puede tener sangrados esos sangrados puede ser desde leves hasta que requieran un internamiento entonces hay que hacer un llamado a la población general para que traten de eliminar todo lo que son los reservorios una de las preocupaciones de las autoridades de salud es que ante la llegada de la época seca las personas disminuyen los cuidados el mosquito pone sus huevos en un este recipiente ese recipiente se va a secar una vez que empiece a llover nuevamente él siente el agua y va a salir va a eclosionar ese huevito entonces si ahorita tenemos un montón de casos va a disminuir en el verano pero una vez que empiece otra vez el nuevo invierno todos esos casos van a empezar a explotar tenemos la característica de que algunas hembras pueden pasar la enfermedad a los huevitos y ya ellos vienen de una vez precargados con el dengue hay personas que son asintomáticas pero una vez que son picadas por el mosquito este puede picar a otra persona y esta si presentar alguno de los ciertos síntomas fiebre elevada dolor de cabeza muy intenso dolor detrás de los ojos dolores musculares y articulares náuseas vómitos y sarpullido utensilios llantas juguetes que tratan de recogerlo para que el agua estancada que es donde usualmente pone los huevecillos la hembra no esté disponible para que la hembra ponga los huevecillos y se reproduzca el dengue se transmite a partir de la picadura de la S-Yeti entonces con esto eliminamos los reservorios y disminuimos la posibilidad de que el paciente tenga dengue mantener limpia las canoas evitar que se acumule agua en los recipientes es la mejor forma de prevención la restricción vehicular por placas en la capital dejará de aplicarse a partir del próximo viernes 22 de diciembre con motivo del cierre de instituciones esta y otras noticias en nuestro resumen de nacionales la compañía nacional de fuerza y luz realizará un corte en el servicio eléctrico el próximo 10 de diciembre en mata redonda san jose la medida aplicará desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 4 y 30 de la tarde el corte se debe a mejoras en la red a partir del próximo viernes 22 de diciembre dejará de aplicarse la restricción vehicular por placas en la capital el motivo se debe al cierre de instituciones públicas y de buena parte del sector privado desde esa fecha la medida se retomará el 8 de enero cuando reinicien las labores en el sector público si usted debe visitar Cartago tome en cuenta que el servicio de parquímetros ya se realiza por medio de una aplicación móvil se trata de ePark CR y les permite a los conductores agilizar procesos de pago a la hora de estacionar así como el ahorro de tiempo para hacerlo de forma más cómoda rápida con los deportes finalizamos esta edición nocturna de nc11 los quiero invitar para que me acompañen el próximo domingo en nuestro resumen semanal muchas gracias por su compañía que tengan un excelente fin de semana nocturna de nc11 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 nocturna de nc11